Hola, soy Celina Rodríguez, les presento, bueno, alguien que en realidad no necesita presentación porque son años de experiencia en lo que es atención a personas mayores de edad. Ella es Aurora Cepeda, representante de inscripciones y alcance a la comunidad con OnLockPace. Aurora, qué gusto hablar contigo, eres un ícono en atención de personas mayores de edad. Gracias por esos años de servicio. Gracias. ¿Son cuántos años? Como unos 30 años. 30 años. Decir personas mayores de edad, es decir, Aurora Cepeda, una vida de entrega hacia ellos. Aurora ha tenido mucha experiencia, empezó en Maxa, en San José, y ahora con OnLockPace, 10 años. Platícanos, ¿qué te trajo OnLock? ¿Cómo llegaste a OnLock? Bueno, una oportunidad de trabajar otra vez con las personas mayores y una amiga me dijo que estaban buscando a alguien que habla español y que ya sabe la comunidad de las personas mayores y fui, apliqué, y dos días me llamaron que querían dar una entrevista y el siguiente día me ofrecieron el trabajo. Claro. Pasó muy rápido. No, pues ahora sí que en fast track, ¿verdad? Con pase automático, prácticamente, rapidísimo. ¿Qué te motiva en tu trabajo aquí en OnLock? Para continuar, pues ya por 10 años. Bueno, es dar información a las personas mayores de servicios que le pueden ayudar, no también a los seniors, pero a las personas que, sus familias que trabajan y no tienen tiempo a llevar a su mamá y papá al doctor porque ya no tienen tiempo de vacación para llevarlos o sick time para llevarlos tampoco. Y con este programa nosotros nos encargamos de cuidar las citas de doctor, sus medicamentos, su ayuda en casa, tenemos la transportación, es todo completo. Y así ayuda a la persona mayor, pero a su familia también. Yo le digo que es el ángel guardián. Así es, como tú dices, no solamente de los adultos mayores, también de la familia que vive tan ocupadora que se requieren dos, tres trabajos, cuatro, para poder enfrentar los precios tan altos de vida. En fin, esta importancia de que las personas cuenten con este apoyo como el que ofrece OnLock, sobre todo familias de pocos recursos económicos. Háblanos de esto, por favor. Bueno, en este programa ayudamos a las personas que tienen medical. Son personas que no tienen muchos recursos, no mucho dinero, y con el medical ayudamos a las personas que necesitan la ayuda. Y hay otros también que tienen los dos beneficios, el medical y el medicare, pero esos beneficios son para personas que necesitan la ayuda del medical. Y todo es pagado con esos beneficios. Ellos no van a pagar nada. Todo es gratis. También le mandan comida en la casa. Hay terapia en el centro y pueden ir durante el día para actividades y estar con otras personas mayores también. Es un programa de apoyo a personas mayores de edad y sus familias. No es así lo de ancianos. OnLock quiere que las personas sigan viviendo con su familia y en la comunidad. Y para ello, pues también OnLock hace acuerdos con instituciones que están ofreciendo servicios, otros programas que apoyan a los adultos mayores, ¿verdad? Sí. Te voy a dar los teléfonos para que si vives en el condado de San Francisco, OnLock Pace tiene centros en varias ciudades en el área de la Bahía. Si vives en el condado de San Francisco, el teléfono a llamar es el 415-314-77. En el sur de la Bahía es el 408-260-5563. 408-260-5563. Aurora Cepeda, quien es representante de inscripciones y alcance a la comunidad en OnLock Pace, ya con 10 años trabajando aquí. ¿Cómo ves el futuro de las personas mayores de edad, de los adultos mayores? Bueno, cuando están con nosotros, lo van a cuidar hasta fin de vida. Así que cuando ya se inscriben con nosotros, vamos a tratar de darle todos los servicios que es necesario para que se queden en sus casas o con sus familias el más tiempo posible. Excelente, muchísimas gracias, y es Aurora Cepeda de OnLock Pace. Yo soy Celina Rodríguez. Nuevamente, te repetimos los teléfonos 415-314-77 y 408-260-5563. Informes de OnLock Pace en el condado de San Francisco. Llamando al 415-314-77. OnLock Pace en el condado de Santa Clara. Llamar al 408-260-5563.